El Ayuntamiento de Cartagena va a licitar un contrato de 100.000 euros... ...para poder acometer la poda de las palmeras del litoral este... ...que tienen más de 3 metros de altura... ...y que no se pueden podar con medios convencionales. Estos 100.000 euros van destinados, como digo, a las palmeras del litoral este... ...y creemos que podremos acometer con ellos... ...la poda de unas 2.500 palmeras... ...de las algo más de 5.000 que hay en todo el litoral. El año siguiente seguiremos con las 2.500 restantes... ...para que a lo largo de los cuatro años de legislatura... ...las palmeras del litoral puedan estar en perfecto estado.